Música Cada noche en Dirty Dancing somos 28 artistas, si no me equivoco, estoy contando swing. En total con el elenco y los técnicos son unos 56, es un equipo bastante grande la verdad. Cada capitán o capitana de cada área la verdad es que trabaja muy compenetrados y si no hay todas esas figuras pensantes no podríamos hacer que funcionara algo tan grande. Música Pues detrás es una fiesta, es otro musical diferente porque es una coreografía. De unos pasan, tú te paras, sube cremallera, baja cremallera y yo porque no tengo así cambios de peluca y estas cosas pero de verdad eso es para verlo. Bueno, Guilherme es nuestro regidor y hace el colín que en los musicales es muy típico exactamente qué es hacer el colín. Bueno, pues el colín está siguiendo la función con el libreto y bueno, ir ordenando un poco, cerrando las órdenes para luces, para maquinaria, para sonido, pues para que todo vaya con los tiempos que tiene que seguir. Aquí es donde se escuchan toda la microfonía, tenemos todos los personajes, Martín, Vivian, Tito. Tenemos nuestra utilería. Ya hemos abierto a público pero aún no nos ven. Y aquí tenemos un trabajo en las estrellas. Estas son nuestras mesas, nuestra batería, nuestros instrumentos. Vamos a cocina, ahí es Tidansi. Aquí es la famosa cocina donde Penny confiesa que está destruida y embarazada. Está aquí, también es una de las escenas que más gracia me ha de venir Tidansi. Ahí tenemos ropa escondida en la nevera. Y ahí tenemos a nuestros chicos de maquinaria. La verdad es que es un equipo fantástico. Y aquí tenemos a Lilian Cavall que es una actriz talentosa. ¡Revótame! Ella está aprendiendo a tocar la guitarra y está a tope. Está un poquito desafinada. Sí, pero yo no sé afinarlo sin el flat. Y bueno, pues como veis aquí tenemos la ropa, más hotelería. Sé que el secreto para ser un buen director residente y que las funciones salgan bien. No os odiáis a nadie. Subidones de azúcar. Mi función es microsonar a los artistas y mantener los micros en buenas condiciones. Cada uno lleva un micro y los protas llevan dos para evitar que haya caídas en mitad de alguna escena. En un show como este que se baila tanto, sobre todo mantenerle los cables escondidos y bien pegaditos. Pues sudan mucho y tienen mucho movimiento. Y yo creo que es la parte más difícil. Bueno, aquí tenemos a nuestras compañeras de peluquería, nuestra jefa de peluquería y que están trabajando, pues están haciendo lo que ellos llaman la pasada, pues antes del show, preparar todas las pelucas. Tenemos que peinar a las protagonistas, que son la madre, luego está Penny, que es la bailarina del hotel, del espectáculo. Sí, una de las protagonistas. Luego está también Baby y las bailarinas, el resto, uno y la hermana. Y a ellas hay que peinarlas pues cada día, pues hacerles los pelos y dejarlos correctos. Es que este es el set donde tenemos todas las pelucas, como veis, las pelucas de lo que nosotros llamamos el staff, que son los bailarines y las bailarinas, el resto de personajes. Evidentemente tenemos covers, estas son pelucas de otras personas, que no son los protagonistas cada día, pero a lo mejor hacen ese papel. Y entonces luego arriba tenemos lo que llamamos los cambios rápidos, que son los cambios de peluquería que hacéis en... ¿cuántos segundos, chicas? Algunos en 15 segundos, pero de reloj de verdad. Tenemos un famoso cambio que es en la famosa escena del lago. Bueno, ese cambio es... ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Pues a oscuras. O sea, es realmente en medio del escenario, a oscuras, le tengo que poner una peluca, bueno, me tiene que dar la que lleva puesta y ponérsela en 5 segundos. Efectivamente. Sí, sí. Es una responsabilidad muy, muy grande porque yo creo que Dirty Dancing es un icono de la cultura popular, como la conocemos hoy en día. Entonces es muy difícil que la gente venga a ver Dirty Dancing y no tenga la imagen de Jennifer Grey. Pues yo creo que se trata un poco de caminar en esa fina línea entre respetar lo que en su día hizo Patrick Swayze, pero por otro lado no perderte en el camino, ¿no? Hacerlo desde tu verdad y en este caso desde Pablo Ceresuela. Para mí es un reto, pero también es un honor intentar buscar lo que es Baby y, ¿sabes? Es desligarla un poco del mito y ver quién es ella realmente y aterronor a su historia, que es una historia muy guay. Es mi tercera gira, o sea que ya el mundo on the road lo tengo ahí bastante trillado, pero he de decir que esta compañía es excepcional. La compañía en general es una maravilla y hay muy buen ambiente y creo que eso se traduce al fin y al cabo en el escenario. El público lo nota y hace, bueno, pues que al final la gente, la experiencia que tenga de Dirty Dancing sea maravillosa. Más allá de si eres fan o no de la película, creo que hacer el ejercicio de ver algo que has visto en pantalla, verlo en directo, es muy interesante y muy bonito. Un saludo para Broadway World y os animamos a todos a que vengáis a compartir con nosotros la experiencia de Dirty Dancing. Un saludo muy fuerte para Broadway World y animaros que todavía estamos en Valencia hasta el día 20, luego viene Mallorca, nos queda Oviedo, ¿qué más? A Vitoria y, sobre todo, muy importante, volvemos a Madrid, contentísimos de volver en septiembre y la verdad es que estamos deseando pisar la gran vía y la vamos a conquistar. Un saludo a Broadway World de Spain, que ya sabéis que os amo y que nos veamos muchas veces. Y venid a vernos. ¡Gracias!